Se le viene la edad encima al Chicharito Hernández y luce irreconocible. Javier Chicharito Hernández ha brillado en el fútbol con sus destacadas habilidades y carisma, capturando la atención incluso de quienes no siguen este deporte. Aunque su técnica sigue intacta, ha disminuido su presencia en el deporte. Pero lo que ha sorprendido recientemente a sus fanáticos no es su posible retiro, sino su drástico cambio de apariencia, que ha desatado comentarios sobre su edad en redes sociales. Tras la publicación de unas fotos en Instagram de la revista Caras México, donde Chicharito aparece junto a Sebastián Rulli y su hijo, las redes sociales se encendieron. Aunque Santiago Rulli Galliano cumplió un sueño al conocer al futbolista, la atención se centró en el cambio de look de Chicharito, quien lucía completamente avejentado. Este nuevo estilo hizo que pareciera mucho mayor de lo que es. La reacción del público ante estas imágenes fue de asombro. Muchos afirmaron que con tan solo 35 años, Chicharito había envejecido repentinamente, especialmente en el compararlo con Rulli, quien a sus 48 años aparentaba ser más joven. Aunque no era la primera vez que el futbolista mostraba su nueva apariencia, las críticas fueron implacables. Algunos fanáticos defendieron al jugador, argumentando que la iluminación del lugar pudo haber jugado un papel en su apariencia envejecida. Sin embargo, otros fueron menos comprensivos y sugirieron que lucía como un abuelito. En las fotos es evidente que el futbolista luce calvo y algo demacrado. Y como las redes nada perdonan, no faltó quien etiquetó la foto y se la envió a Camila Sodi, con el mensaje de la que te salvaste. Como se recordará, la pareja levantó revuelo en el pasado al tener un romance secreto, mientras el futbolista estaba en vías de separarse de su entonces esposa. Quédate con nosotros y nos vemos en el próximo Chacaleo.